Bueno, antes de empezar, permítanme decirles que yo estoy aquí para hablar de Francisco Villa, sin embargo, también debo decir que no fue premeditado en mi trabajo como investigador escoger el tema de Francisco Villa. Yo llego a Francisco Villa a través de Nelly Campobello, pasé aproximadamente 15, 18 años, estamos trabajando intensamente en una biografía y leyendo a Nelly Campobello, desde entonces empecé yo a aproximarme a Francisco Villa de tal manera que en los últimos 15 años he estado recopilando documentos, fotografías, testimonios, de tal manera que ahora, hoy ya se me ha convertido en un especialista en Francisco Villa Sincerro, ¿verdad? Aquí el especialista de Francisco Villa es Taibo y en la división del norte es Almerón. Yo estoy trabajando en los últimos años un ensayo sobre Villa Bandolero, creo que es el tema que más he trabajado, la etapa esta de Villa Bandolero de 1894 a 1910. Y como Taibo dejó su participación en una afirmación de que el villismo se resume en la venganza contra los propios, contra la injusticia, yo agregaría otra cosa. ¿Por qué sigue vivo el nombre de Francisco Villa? Porque finalmente fue líder que en toda la historia de este país, desde la independencia, ha llevado al pueblo a aproximarse más cerca del poder, ningún otro líder ha tenido tan cerca al pueblo del poder. Esto lo reafirma Sanmerón cuando nos habla de las reformas que estableció en Chihuahua Francisco Villa y que fue propiamente la tocha del poder. Por eso se le recuerda y con más fuerza en estos días en que el pueblo sufre un poder más hominioso, más inhominioso que el de Porfirio Díaz. Si quisiéramos dividir la biografía de Villa en forma sencilla, yo propondría tres etapas. Uno, la del nacimiento de 1878 a 1894, los primeros 16 años en que Villa aprende a hacer las cosas que le van a servir fundamentalmente en toda su vida. Durante esta etapa, el personaje con más presencia en Villa es su madre. De todos los personajes con los que Villa interactúa, su madre, sus hermanas y sus hermanos son los personajes más cercanos, más extrañables para Francisco Villa. Alrededor de ellos construye todos sus valores de lealtad, todos sus valores de justicia y de sentimiento. Posteriormente, de 1894 a 1910, otros 16 años, es la etapa de Villa Bandolero. Y en esta etapa yo sugiero que el personaje más importante para Francisco Villa es Ignacio Parra. Ignacio Parra, el bandoleo, prácticamente es el padre adoptivo de Francisco Villa. Es el hombre que le enseña a relacionarse con los demás bandoleros, es el hombre que le enseña las tácticas para los asaltos, es el hombre que le da valores y que le enseña cómo debe de establecer los conceptos que tiene de lealtad y de deslealtad hacia los demás. Y la última etapa, de 1910 a 1923, 13 años, la presencia más importante en Villa es el pueblo. Estos 13 años, lo que nos demuestra la historia es esa relación tan estrecha, tan profunda, de Villa con sus soldados, de Villa con sus jefes y de Villa con sus enemigos. Estos 13 años son los años del aprendizaje, son los años del estarse reconstruyendo a cada momento en función a lo que se le está atravesando en la vida a través de la interacción con personajes de los cuales aprenden lo mejor que tienen para los usos que le corresponden con mujeres revolucionarias. Uno de los elementos que creo que es muy importante desde el punto de vista humano tener en cuenta es que los esquemas en la relación que Villa establecía con los demás eran esquemas muy simples. Tenemos que entenderlo porque si no, no entendemos cómo se convierte o cómo actúa como líder. Villa tenía básicamente dos principios que aplicaba de manera permanente en favor, la lealtad y la valentía. Villa, entre sus compañeros, entre los revolucionarios con los que actuaba, lo que más valoraba eran esos dos elementos, lealtad y valentía. Y en contrario, lo que más detestaba era la traición y la cobardía. Estos cuatro elementos los tenemos que entender porque de otra manera no entendemos el por qué actúa de manera que nos parece terrible en algunas circunstancias. Y el otro elemento que es muy importante considerar a la hora de hablar de Villa como protagonista de la historia es dos cualidades que tienen y que están permanentemente actuando en su participación tanto como bandolero como revolucionario. Una memoria privilegiada, una memoria que a decir de muchos, era tal que se podía aprender el nombre de una persona con solicitud de una ocasión o registrar el rostro de una persona que volvía a ver en un año, en dos años, en tres años y no lo había olvidado y sorprendía frecuentemente a sus compañeros, a las personas con las que actuaba por eso. Y la otra gran capacidad, la otra gran cualidad que tenía Villa era una inteligencia inaudita para estar sistematizando todo lo que iba recibiendo de quienes lo rodeaban. Villa nunca tuvo una relación de sumisión, una relación de superitarse a ningún personaje. Se ha hablado mucho de su lealtad absoluta hacia Abraham González, hacia Francisco I. Madero, hacia Felipe Ángeles. En realidad establecía relaciones que aprovechaba hasta donde era necesario precisamente para aplicarlas. Y esta era la gran virtud que tenía, porque si tomamos en cuenta que fue una enalzabeta que aprendió a leer y a escribir en la práctica, antes de la revolución, por cierto, por más que se diga que aprendió a leer en la cárcel, ya sabía de él y a escribir en 1910. Entonces, en cada etapa de su vida fue aplicando estas dos cualidades, memoria e inteligencia, para convertirse en lo que fue. Ahora, cuando hablamos de bandolero, se nos ha olvidado casi a todos los historiadores irnos hacia atrás. Villa tuvo en sus antecedentes como bandolero la relación, el vínculo que ya les marcaba yo con Ignacio Parra. Ignacio Parra fue un bandolero duranguense. Prácticamente, cuando Villa sale de su pueblo en 1894, a los 16 años, por la causa que haya sido, algunos dicen que porque pidió al hijo de un hacendado o al propio hacendado. Tal, en esto hay desacuerdos, incluso entre Taibo y yo, porque yo creo que fue un invento de Villa, porque de esa manera quiso limpiar su pasado, adjudicando la causa de su salida del pueblo por la supuesta violación alemana. Bueno, a partir de ese momento, tiene la buena decisión de unirse a una de las bandas que impulsionaban en Durango, de las tantas que había, y esta era la comandada por Ignacio Parra. Pero, ¿quién era Ignacio Parra? Ignacio Parra era miembro de una familia de varios hermanos que años anteriores se habían sumado a la banda de Heráclio Bernal. ¿Y quién era Heráclio Bernal? Heráclio Bernal era hijo de un cuarista que había luchado contra Porfirio Díaz desde 1871-72, cuando Porfirio Díaz combatió a Juárez. Y este juarista, el padre de Heráclio Bernal, unió a todos sus hijos, les transmitió el fervor por Benito Juárez y después de que Porfirio Díaz se convierta en presidente desplazando al reino de Tejada, los Bernal se distinguen en Sinaloa, en su pueblo, como enemigos de Porfirio Díaz. De tal manera que Heráclio Bernal se convierte en bandolero, pero es un bandolero político, es un bandolero que hace intentos en muchas ocasiones por armar movimientos revolucionarios contra Porfirio Díaz, se liga con otros revolucionarios, y es este personaje, Heráclio Bernal, con el que se suma Ignacio Parra en su juventud y posteriormente, después de la muerte de Heráclio Bernal, Ignacio Parra forma sus propias bandas. Y la relación entre Villa e Ignacio Parra no se concreta nada más a la banda, sino que la relación de Villa con los Parra sigue permanente y todavía en 1913 muere Matías Parra, hermano de Ignacio Parra, combatiendo junto con Villa durante la revolución. Entonces, el bandolerismo de Villa es un bandolerismo que trae raíces sociales, que trae raíces políticas, no es un bandolero común y corriente, es un bandolero que aprende de todo, ya lo dijo Tayo también, aprende a valerse de la naturaleza, aprende a resistir los caminos, aprende a conocer veredas, cuevas, atajos, en tres estados fundamentalmente, Sinaloa, Durango y Chihuahua, y cuando la revolución empieza, todo esto formó parte de su práctica durante 16 años como bandolero, lo aplica a la revolución, y no solamente los conocimientos del medio, sino fundamentalmente los conocimientos con sus compañeros, o sea, la relación con el pueblo. Esta fue la escuela que tuvo Villa y por eso llegó a ser tan grande. Ahí lo dejo yo y seguimos con la otra.